A ver, comenzamos con esta masacre Ya Mira, 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 antes de, mira esta espada Mira, mira, mira Pasa la moneda Ah, te pusiste chorizo, hermanito Ya La mía mariposa Ya, dale Espérate ¿Tengo cinco simo? Sí, vos en cinco Este pasito se baila No Oh, ahí está en queleta Oh, oh, oh Ay, no Ay, gané, creo que gané No te veo bien Estás rica, ¿a qué te puedo decir? ¿Empezamos? Uno, dos Tres Casi te agarro, carajo No, me agarró Oh, me estás ch... Oh, oh, qué... Ay, mi Dios, qué... Uuuuh Vení por acá Vení por acá, hijo de... Oye, ese like No, pero si te agarré yo primero Nooo 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 Se me pegó Se me pegó No 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 Anday con el dentado Pedaste de p... jajaja me queris castigar maldito bastardo oh me pegaste sandovade me estoy pegando en el... ¡Llevo de los caracol! ¡Puñere! hay que terminar esto con un hombre ya hombre de capo ah no te va a la cocina mía ¡Noooo! jiji jiji ¡Ganador! démosle al toque maldito ya dale uno, dos, tres me esta reventando mami me esta reventando el maldito bastardo oh ese lag poderoso ah con los flacuchentos no maldita morra cual el tuyo el mio no me la vayas a hacer no me la vayas a hacer no me la vayas no te pusiste bélico al tiro tengo un puro guardia no me ha quitado Bien, no, nos matamos Nos matamos No, mejor jugador Mejor jugador